Bienvenidos a un nuevo video de mi canal y nada, tengo dos invitaciones para saber. La primera, que se suscriban al canal así no se pierden ningún video y nada del contenido que estoy subiendo en estos días y la segunda, que se queden hasta el final del video porque tengo una rutina para destruir los hombros. Así que nada, ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video y déjenme en comentarios lo que les parece si les gustó o no. ¡Saludos! Recuerden amigos visitar periódicamente o regularmente a su odontólogo de confianza porque la salud en nuestras bocas es muy importante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sin más introducción, vamos con la rutina.